Maestro Benjamín Castro, lo recibimos con muchísimo, muchísimo gusto. Buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. Vamos a hablar hoy de la cartilla moral, este instrumento que ha escogido el presidente López Obrador para enfrentar el problema de la descomposición social que vivimos y que es muy evidente, que todos sufrimos y conocemos. La cartilla moral es un documento que se escribió en 1944, con otro fin, pero más o menos en las mismas circunstancias porque en aquel momento lo que asombraba al mundo o angustiaba incluso al mundo era el nazismo. Los nazis estaban haciendo todo lo que sabemos que hicieron, las ejecuciones masivas, los campos de trabajo esclavo, en fin. Y entonces en México se quiso lanzar una campaña de alfabetización con una campaña que al mismo tiempo era de remoralización, educación moral para la gente. En este momento nosotros estamos atravesando por una situación parecida en la dimensión, me refiero, el problema de la violencia en México que no ha podido, digamos, disminuir, contenerse en este momento, contenerse. A veces hay bajas importantes y aquí en la segunda imagen, pues, somos este país. Es como ya se nos representa como un cementerio o como un campo de batalla al estilo Siria, al estilo Irak o peor, porque allá cuando menos es una guerra declarada. Está el caso del huachicoleo, este fenómeno que está en una buena parte del país a lo largo de los ductos, que también tiene que ver con algo semejante, porque es un rompimiento de mucha gente, de muchos pobladores con, digamos, el orden con los valores sociales, cuando ya deciden dedicarse a un acto delictivo como forma de sobrevivencia, porque es por lo que lo hacen. Entonces, tenemos ese problema de cómo reintegrar a esta gente a la sociedad. Claro que el primer paso tiene que ser el empleo, ¿verdad? Porque las conductas que estamos presenciando tienen que ver con el desplome de la economía de los últimos treinta y tantos años. Una gráfica que tenemos aquí en la siguiente imagen, que yo ya he presentado muchas veces, no puedo continuar con la parte de Peña Nieto, porque todavía no la hace el Inegio, todavía no tenemos los datos, pero sabemos que hemos vivido un colapso económico de treinta y tantos años, en donde muchos millones fueron dejados sin empleo, sin oportunidades, otros catorce millones se fueron del país, y muchos se dedicaron a la delincuencia, ¿verdad? Así que tenemos que darles empleo, ese es el primer paso. No puede haber nada si no tenemos empleos bien pagados, con buenos sueldos, pues, prestaciones, no como los de ahorita, ¿verdad? Que también son humillantes esos contratitos de tres meses. La gente ya tiene años trabajando así. Todo eso vulnera moralmente a un jefe de familia o a una mujer o al que trabaja, ¿verdad? Así que lo primero es el empleo y luego ya entrar con el conflicto interno, que es el que se ha estudiado mucho a lo largo de la historia. Esta cartilla moral habla de este fenómeno del rompimiento de la parte humana con la parte animal, con el ser humano, ¿verdad? Es decir, distinto el egoísmo personal versus una noción de la sociedad, que es este fenómeno de la anomia que describe Burgey, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en la señora esa que asesinó a sus tres hijas y luego se mató ella, hace poquito, por aquí en Monterrey, ¿verdad? El tipo de rompimiento que hay ya con la sociedad, la desesperanza absoluta. Por ejemplo, no tengo nada por qué vivir, ni mis hijos tampoco, ni situación económica. La otra señora que se suicidó en Colombia hace unos días, es un ejemplo también, ¿verdad? Con su niño de 10 años. Con su niño de 10 años. Entonces, desear la muerte porque ya la sociedad no te brinda nada que te pueda interesar, ¿verdad? O que te dé esperanza. O sea, ese es el fenómeno de la anomia y es muy, muy generalizado como resultado del colapso económico. Así que se le tiene que entrar con una discusión que fue planteada desde hace mucho tiempo por el propio Platón, aquí en la siguiente imagen, en el diálogo del Parménides. O sea, este conflicto entre lo individual y el bien común o el bien social, ¿verdad? Porque hay corrientes en la filosofía que dicen, pues a nosotros nos vale que eso es el bien social, ¿verdad? Entonces, mejor nos concentramos en lo individual. Platón lo analizó dándole una salida en lo universal, ¿verdad? Haciendo una equivalencia entre lo personal y lo universal. Claro, batallando, ¿verdad? Para poder hacerlo. Luego vino Kant, que es el que justificó esta división. Este es el hombre que más daño ha hecho a la filosofía en Occidente, ¿verdad? Porque dijo, no, no, el individuo no tiene remedio, es egoísta, nunca se le va a quitar. Pónganle reglas, pónganle leyes para que se calmen, pero nunca va a cambiar, ¿verdad? Y claro, viene la figura enorme de Schiller, ¿verdad? Que demuestra que ese individuo o esa individualidad, ese egoísmo puede ser educado. Bueno, antes que, perdón, este es Niche, este es uno de los que dice al carajo con el interés colectivo, al carajo con el bien común, el hombre dionisiaco es el que vale. Yo me dedico a lo mío, a mis placeres, a mis triunfos, yo soy el superhombre, me vale que eso, la sociedad. Este también muy maligno, ¿verdad? Para, por ejemplo, la formación de un joven que por ahí se encuentra un librito de él, se puede pervertir, moralmente, claro. Luego le decía, viene Schiller, ¿no? Schiller dice, no, el individuo, la individualidad egoísta, es porque es infantil, tiene que ser educada, tiene que ser educada estéticamente. El arte es el que ennoblece, el arte es el que embellece el alma, ¿verdad? Y es el que te da una noción del bien común, en donde, que esto es lo que se buscaría, no haya ninguna contradicción entre mi interés personal o mis placeres y el interés colectivo o el bien común. Alfonso Reyes le llama el bien que es mayor, una felicidad mayor que el bien personal. El bien colectivo es una felicidad más grande que la del bien individual, ¿verdad? Y la fuerza moral, dice Reyes, es la que te permite luchar por ese bien, buscarlo, indagar ese bien, ¿verdad? Necesita fuerza moral, ¿verdad? Del tipo de las que tienen los grandes hombres. Yo pongo aquí en esta última imagen a Morelos, porque para él no había contradicción. Él estaba entregado a la patria y en ese sentido era feliz. No es una carga, sino es la misma realización. Hay una equivalencia entre el placer, la felicidad personal y el servir a los demás, ¿verdad? Que eso es lo que se buscaría idealmente, que la gente encuentre la felicidad sirviendo al país, desde su trinchera particular, ya sea trabajando, ya sea como ingeniero, ya sea estudiando, en fin, ama de casa o jefe de familia, pero como una contribución al país, a la nación, ¿verdad? Y ahí es donde encontrar la felicidad y la realización. Eso es lo que se buscaría. Eso es lo que indaga la cartilla moral, ¿verdad? Creo que es un buen documento, porque Reyes se dio a la tarea, pues, de hacerlo, de plantearlo y, además, en un texto muy corto, con unas seis páginas. Así que la gente puede accederlo. Yo lo recomiendo mucho y, pues, qué bueno que todos podamos encontrar en el servir al país. La felicidad personal, ¿verdad? Sería un mundo ideal. Y eso es lo que se busca. Bien, maestro. En el caso de ciertas prácticas colectivas, como esto de involucrar a las comunidades en el guachicoleo, el comercio informal, la piratería, todo ese tipo de cosas, son efectos de este mismo sistema de producción que tenemos. Sí, un desplome total. La gente no encontró otras oportunidades, ¿verdad? Pero ahora se les tiene que incorporar al empleo, a la formalidad, pero al mismo tiempo recibir una reeducación moral, porque tienen que servir al país y no andar viendo cómo hacen algo para la sobrevivencia, como el caso del guachicoleo, que es el caso extremo, creo yo. Muy bien, muchas gracias, maestro Benjamín Castro. Hasta luego. Gracias.